¡Darren! ¡Ay! ¡Marica, un torchillo! ¿Cómo creen que soy muy malo por ser alemán? Me asentieron por mi acento. Siéntate. Hola, follón. Hola, Catea, güey. Hola, superpagón del chat. Quiero matar a Hoyt. Espera. Eres Jason Brody, ¿eh? Uy, estamos pegados, Jason Brody. ¿Ya nos reconocen? Sí. ¿Y por qué no lo has dicho? Debemos esconderte. Hoyt quiere hacerte mil stucca. Esto no va a ser fácil. Tu propio éxito juega en tu contra, ¿ya? Ahora los nativos atacan a Hoyt. Ha instalado defensas. Debemos sabotear su organización. Es el Valgray 3. Es que el Minecraft. Al menos Hoyt aún no sabe qué pinta tienes. Pero sí que sabe de esto. ¿Tienes alguna idea? Claro, el Minecraft está dando mucha luna con los tatuajes. Debes alistarte con los gorsarios. Los apeas que sea el tatau. Es una operación para dos. Y te necesito dentro. Lo primero es lo primero. Debes paresarlo. ¿Cómo? Robaremos un uniforme. Los novatos llegan y son recibidos junto a los muelles. Nos vamos a infiltrar. Robales sus cosas y haz desaparecer su cuerpo. Luego llámame por esta frecuencia. ¿Has llegado a la isla de Hoyt? Sí. Casi has alcanzado el final de las entidades. A ver. Citra está convencida de que te convertirás en el guerrero más poderoso de la tribu. Esa ha permitido una pre-epa. Esa citra nos violó. ¿No se acuerdan? Esa citra nos drogó. Nos dio a Yahuasca. Nos puso a pelear con un higueputa gigante y luego nos estaba violando. Pero bueno, la perdonamos. Como estoy grosero. Y como me siento capaz el día de hoy. Vamos a conquistar esta torre de radio. Y vuelvo por aquí porque... Porque no quiero ensuciarme los zapatos. Entonces nos vemos por aquí. Ay, no. Qué nervio de la gran puta. ¿Sabe qué, papi? A mí no me estén amenazando porque los quemo. Sí, papi. Sí. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que somos, hijo de la gran puta? ¿Tú de puta? ¿Es qué? Entonces vienen a asadarme el parche. Ustedes no saben que yo soy de Cali, gran hijueputas. A ver. Entonces cogemos por aquí. Y como vemos que la situación está un poquito prolongada. Hacemos el truco del dedo en el culo. Cogemos por acá. Cuando cogemos por acá, vamos a saltar por aquí. Y vamos a llegar por este lado. Justo en esta parte. Vamos a hacer el truco del Stroganoff. Vamos a llegar aquí. Vamos a coger acá. Esto es una trampa. Lo que este hijueputa que el juego quiere es que saltemos por aquí para matarnos. Pero somos más que eso. Porque pasamos por aquí. Bien, hijueputa. Lo logré. Bien. Primera antena que recogemos en el sur del mapa. Estoy orgulloso de mí. Estoy orgulloso de ustedes. Vamos a hackear esta mierda. Uf, jugadorazo. Pa' que vean que yo no ando con maricadas, papi. Yo sí sé jugar esta mierda. No puedo matar a nadie. Los pondría en alerta. No, papi, culo de malo. Mi rey. Estamos probando estrategias. Mi rey, vea. Vaya por allá. Uy, manito. Ahí, gonorrea. Esa marca muy ciego. Sigilo. A ver, vea, mi rey. Uy, pero es... Ahí me caigo y me mato durísimo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos con este calvo chupabergas? Full rush, full rush. Y si le tiro una piedra en todo el coco... Tírate, tirase. Shh, 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 shh. Vamos, vamos, chico. Uy, no. No, manín. También. Uy, no, la cagué. Bien, 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 el marica está bien ciego. Vea, manito. Vea por allá. Vea por allá que por allá están. Uy, no, este marica es muy bizco. Ahorita lo mato por hijo de la gran puta. El peor guardia de la historia. Vea, mi rey. ¿Sí? Vea por la piedra. Ok. Uy, no. No, pero Dios mío. Yo debería ser... Yo debería tragar una espionada y un fuerza especial o algo así. Están viendo cómo me desplazo. Están viendo cómo flujo. Shh, 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 shh. Todo mucho sigilo. Quiero mi rey. ¿Sí? Uy, no. Mira cómo... No. La cagué. Eso me pasa por reír el hijo de puta, chat. ¿Por qué, don maricas? No, cabrera. ¡Hue puta! Pensé que iba a coger el punto de control, marica, mi chocha. Uy, pero ya la tenemos. ¿Cuántos penes te chupaste, gran hijueputa? ¿Qué tienes esa garganta reventada? Zunga, explotador. Soy un hijo de puta, crack. Cogí el punto de control, putas. Y no, brother. O sea, tengo esta garganta así porque... No sé. ¿Por qué piensan que es para chupar penes, hijos de la gran puta? Eso es lo único que piensan. El que tiene hambre en pan, piensa, papi. ¿Sí me entiende? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es matar a este hijo de la gran puta. Listo, listo, listo. Listo, ahora somos uno de ellos, hijueputa. ¡Ay, gonorrea! Hoy nos va a inspeccionar. Hoy nos va a carizar el coño. Vamos, 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 andando. ¿Tú ya estás? Vale, otro. Bien, Foster. A ver. ¿Quieres pasta? Sí, porque tenemos un coño de ahí. Acaban de matar a un jefe local llamado Bass. Su imperio se está cayendo en trozos. Oh, mierda. Sus chicos hacen dinero a manos llenas. Saquemos tajada. ¿Y qué hay de hoyt? Tiene otras preocupaciones. Ahora es un puto bufé, pero no va a durar siempre, así que come. Al menos hace sol. Claro que sí. Vale. Ve a oír el discurso. Eh. Como le digas algo de esto a alguien, serás un puto cadáver. ¿Será que me tiró al agua y llama mucho la atención? Mira, somos los nuevos reclutas. Ah, mis nuevos y relucientes empleados. No voy a mentiros. Estamos aquí por la pasta. Pero es la felicidad de mi gente lo que me motiva cada mañana. Mi padre. Descanté en barro. Eran mineros. Se levantaba al amanecer. Se fumaba un cigarrillo y bajaba las entrañas de la tierra. Para ese hombre. Maravilloso. La empresa era Dios. Yo doy esa misma importancia. Hola Manuel, un saludo papacito. Te amo. Y espero lo mismo de vosotros. Bien. La empresa solo tiene tres reglas. Primero. Proteger del producto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Segundo. Matad a cualquier nativo. Ay. Tercero. Los beneficios son míos. Es que las reuniones de las FARC. Soy comprensivo. Pero si rompéis cualquiera de las reglas... ¡Ay, marica! Pero si ahí hay un hijo de puta. ¿Por qué tengo que dormir en un cuchitri? O sea, sobre el horno hasta que busquen el... ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! Vale, otra cosa. Oh, shit, ese maricón es algo. Esos salvajes quieren destruir el trabajo de toda una vida. Que sepan quiénes somos. ¿Se la acaba de Jason Brody? Sí. El especial de este mes. ¿Una isla propia? ¡Por la cabeza de Jason Brody! ¡Oh, mierda! A ver, ¿qué pasó con ese hijo de puta? Mira cómo quedó. ¿Qué mierdas habrá hecho? Lo tostaron. A ver, vamos a ver a mis compañeros de trabajo. ¿Pillan todos esos mis socios? ¿Será que hay metidos por aquí? ¿Hay mucha lora? ¡Oh, mierda! No, no, no. Vamos, 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 vamos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, recio! No, ya no. Pero igual hoy vamos hasta muy, 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 muy tarde. Hoy vamos hasta que nos ganemos la Champions. Y hasta que nos pasemos el Barcray. Es que me regalaron el problema por llegar a dormir. Oye, entonces los reclutas pueden robar una lancha así como Iná. ¿Será que por acá hay tiburones? Hay un grupo de traidores que quieren robarle. Si mato a estos tíos, Hoyt confiará en mí. Ah, sí, la maniobra a 3D. Buena elección. Sería más rápido matar a Jason Brody, pero eso está descartado. He estado vigilando a los traidores desde dentro. Hay tres capitanes entre ellos. Creo que uno de ellos quizá lleve encima una lista de los conspiradores. Mátalo. Consigue la lista. Y yo me aseguraré de que Hoyt... ¿Qué mierda hay por acá? ¿Dónde los busco? En un viejo templo. Te daré las coordenadas. Bueno, se ha escuchado, ¿no? Tenemos que ir a matar a unos hijos de la gran puta para ganarnos la confianza de Hoyt. Y cuando tengamos la confianza de Hoyt, nos lo follamos. Vamos a ver, a ver, a ver. Mata siluosamente para que no te descubran. Hola, brother, ¿cómo estás? Chao, mi rey. Chao, chao, chao. Venga a lo guardado para acá. Venga para acá, papi. Venga para acá. Sigilo, esto es full sigilo. Desde que me di cuenta que puedo esconder los cuerpos. Buenas noches, mi vida. Te amo parchándome el estreán, pero con ganas de reventarte ese culito rico. Mi amor, qué putas. Yo también quiero romperle el culo a usted. ¿Tú ahí cómo hacemos? Ahí, lideramos ese dragón de Como. Pa' que toteas todo, we putas. Mata a tres VIPs y busca pruebas. Listo, listo, listo. Vamos a matar a los VIPs. ¿Cómo va la cosa? Bien, manito, bien. Por cierto, baila con los Rea. Sí, 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 sí. No confíe en nadie, papi. Y usted, mi rey, a usted lo va a matar a Dragón de Como. Como, a usted, mi rey, se lo va a matar a Dragón de Como. Ve a mi rey, le advertí. Le advertí, mi rey. Le advertí, mi rey. Se las canté. Ay, papi. ¿Qué te pasa con el señor Kimplink, perra? Ay, que joder. Dios. Pero dice Pro Player. Sí. No, mi rey. No, mi rey. A mí no me va a ver. Esta estrategia la llamo el Berserker. ¿Por qué? Porque vamos por acá, damos la vuelta y volvemos por acá y nos vamos. Porque los distraímos. Todos se la creyeron. Eso me hagan que la creyeron. Ellos creen que vamos a estar por allá. Pero la realidad es que todo era un experimento social, ¿sí me entiende? Este era uno de los capitales. Bien, papi, todo bien. Ya pelamos al primero de esos hijos de la gran puta. Y esa es la verdadera técnica. Ahora sí. La verdadera técnica consiste en que como tenemos el sniper, vamos a aprovecharlo. ¿Cómo lo aprovechamos? Pues matando a esos hijos de putas. Ay, con ahora me pillaron, me pillaron, me pillaron, me pillaron, me pillaron. ¿Qué se hicieron? Chao, menor. Vamos a hacer este truco con el 8. Nos vamos a soplar. Bien, marica, bien. Ahora los tenemos. Y ya los tenemos. ¿Y qué significa? Ah, mierda. Me la visqué, me la visqué, me la visqué. Joder, ya me vieron. No, me tocó folla. Me tocó destrucción. Me tocó, me tocó, me tocó. Se formó la chúpame el culo. Se formó la chúpame el culo. ¡Gonorrea! No, 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 no. No, pero la gran puta. Marica, yo no sé ahí cómo mierdas me mataron. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Uy, Gonorrea, estoy jugando mucho. Este era el hígoputa. Este era el hígoputa que tenía. Bien. Bien. Bien, eso, bien. Bien, la realidad es que la clave de esta mierda siempre, siempre hace las misiones con sigilo. No sé si lo han notado. Cuando uno se pone a pelear. Uy, aquí esperaron. Ey, aquí sí que hay gente muerta, bro. Maté a los tres. Nada. Es que maté a los tres, americano, el mi culo de asesino. Esto me entristece. Sí, pero he encontrado una nota. Van a reunirse dentro de un par de días y parece que es importante. La hoja de conspiradores estará allí. Estoy feliz otra vez. Mientras. Debo arreglar algo para Hoyt. Andrés, pues yo no eres tan bueno. Gracias, lo sé, lo sé. Reúnete conmigo en los campos. Tengo que resolver un problema. Hola, mi brother. ¿Qué hice, Are? No mucho. Los piratas atacan los campos de cultivo de Hoyt. Han plantado bombas y debemos desactivarlas. Vale. ¿Listo? ¿En serio? What the fuck? Uy. Los kilos de perico, eh. Sigue a Sam hasta la bomba. Vamos, vamos, vamos. Vamos a chusarnos. Y vamos a naipiarla. Esos maricas de huevón, unos locos. Uy, está bueno, raqué. Uy, marica, nos quemaron el rancho. Dice que es brody. Todo el mundo da cuenta que soy brody, menos el otro hijo de puta. El malo. Recarga, recarga, perra. Una menos. Adelante. A ver. Bueno, marica, ¿dónde está? El tiempo no nos aborrece. Están en la zona, aquí hay otra. Cúbreme la espalda. Uy, ¿cómo me sube para allá? ¿Cómo me sube para allá? Ese todo está bueno. Ese todo está sabroso, Siza. Allá voy. Sí. Sí. ¿Cómo sabe que soy brody, cabrón? Sí. Ok, no. ¿Saben qué debería hacer? Debería quemar. Debería quemar toda esta parte. Así, don marica, no van a tener por dónde llegar. Es una buena idea. A ver, a ver. A ver si se queman, a ver si se queman. A ver si se queman. Joder, bro. Me embollé. A ver si se queman. 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 Ay, estamos trabados, huevones. Estamos trabados. Porque esto es hierba. Y la quemamos. Claro, estamos. Buen detalle, buen detalle. Vámonos, Sam. Movete, pues. Mentira, me trampa. Bueno, que se queman. Para los que saben de guerra. Eso, si todo sabe, que baila. Oh, mierda. Bien, 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 bien. Mirá, más hierba, más hierba. Uy, aquí hay un... Sí, 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 sí. Epa, 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 epa. Mejor, mejor. Uy, cuando uno le pasa la torreta es porque viene mucho hijo de putas. Oh, mierda. Ese marica me la pegó. Bien, bien, bien. Me gusta. Este hombre, este personaje ha recibido bastante nivel. Le recarga muy rápido. Tiene buena vida. Bien, 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 bien. Ay, gonorrea, un chopper. ¡Cone! ¡Ay, maté al piloto, maté al piloto, maté al piloto! Bueno, mi Sam, bueno, bueno. Traba un equipo. Le diré a Hoyt que trabajas conmigo. Así te ganará su confianza, ¿ya? Aún así necesito la lista. Ya, es verdad. Creo que sé dónde podría estar. Cerca de una colonia minera abandonada en el valle. Vale, echaré un vistazo. No olvides sacarle una foto a los culpables. ¿Es que lo menospreciaste? Uy, sí, Sam. ¿Liso? ¿Para dónde mierda hay que ir aquí? Ah, para acá, para acá, para acá. Hola, buenas. Muchachos, una pregunta. ¿Quién verga? ¿Qué cojones? Incógnito. Ah, me pillaron. Esa misión es sí o sí. Mala mía, mala mía, mala mía. No sabía que esa misión era sí o sí. Incógnito, marica. Vamos, 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 vamos. Ojalá sube, putas, no den cuenta que los vamos a torcer. Ah, toca, toca irse más, toca irse más. Ah, la puta madre. No me sabía esa. Ya, 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 ya. Ah, ok. Esa sí. Ah, esos son los torcidos. Hacer fotos, hacer fotos. Aquí los captamos, aquí los captamos. Edita que los piratas encuentro un lanzacohetes igual a su 4x4. ¿Dónde encuentro ni un puta lanzacohetes, marica? Hola, chicos. Les voy a decir la verdad. Es que los tengo que matar. Me duele, me duele tener que hacer eso, pero pues... ¿Son ustedes? Oh, yo. Y a usted también, hermanito. Usted ni crea que se me va a salvar. Y... ¡Jueguelo! Ahí, gonorra. Se formó la chúpame el culo. Se formó la revenda, chúpame el culo. Se formó la chúpame el culo 3.000. Nos salimos con el nuestro otra vez. Bien, bien, bien. Vamos, 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 chicos. Es por aquí, es por aquí, es por aquí. Uy, me follaron. Wow, esos maricas me penetraron muy breve. Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi por dónde era. Es por aquí. Voy a caer un atajo. Esto es un atajo. Bueno, tranquilos. Solo tenemos que bordear la zona y vamos a llegar directito al objetivo. Es como una manera más útil de hacerlo. Porque estoy cansado de tanta violencia. Estoy cansado de matar a tantos enemigos. No me gusta. A mí no me gusta. Bien. Uy, ese hoy tiene que estar puto. Esto no tiene buena pinta. Tengo que salir de aquí. Vámonos, 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 vámonos. Uy, esa es su dovena. Esa es su dovena. No me pueden decir que no. Ah, ¿verdad? Que ya tenemos el traje aéreo. Oh, sí, perras. Con el traje aéreo somos inmortales, marica. Ya no hay daño por caída. Ay, qué mierda. La rompí, ¿no? A la primera. A la primera. ¿Será que lo puedo pegar? Sí, ahí se lo pegué, pero no contó. Sí, ahí también se lo volvió a pegar y no contó. Listo, qué buen tiro. Bueno, creo que no se puede porque... No, no se puede porque... Porque ese, 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 ese anima... Ah, sí, sí, se puede. Dios mío, qué traje. Esa sí se la quería pegar. Todos los que fallan es porque en realidad no se nos quería pegar. Hola, manito, ¿está bien? Necesitamos plumas, necesitamos plumas. Está desbloqueando los secundarios. Sí, 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 es que ya no vamos a pasar la historia. Ah, joder, puta, me las piqué. Me las piqué, me las piqué, me las piqué. Me piqué, loco, lo siento. Creo que me agrandé un poquito. Se me subió el key. Lo siento, lo siento, quise impresionar. Como... Pues, papi, estoy asesino. Estoy en modo delincuenta, hijueputa, que iba la sangre, la destrucción, la matanza, la guerra. Vamos, 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 vamos. Dios, Dios, los carros en este juego no sirven pa' un culo. Joder, macho, mi coño. Yo solo quiero... ¡Ey, ey, ey, ey! Muchachos, 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 muchachos. Una requisa, una requisa. Una requisa. Sí, sí, me gusta, me gusta. Bueno, vengan, ya vengo. Denme un segundo. Ya los traigo. Es que tengo que ir a hacer algo, muchachos. ¿Ustedes me entienden? Además, yo, Jason, yo sirvo más que todos ustedes, wey, putas perras. Aunque, ¿saben qué, maritos? Tienen razón. Ustedes en la suya. Ahí les doy el carro. Jueguelo, jueguelo, jueguelo. Y bueno, completado. Miren, miren cómo se ve lindo. Todo nuestro. Ah, falta este. Pero bueno, toda esta isla es nuestra. Toda, hijueputa. Nos follamos. De hecho, nos la pasamos primero que esta de arriba. Ahora, uy, dolor raro. Nos faltan todas las de arriba, pero vamos a pasárnosla. Dale, dale, dale. Con fe, con fe, con fe. Algarete, algarete. Las de arriba son más fáciles. Porque las difíciles eran estas de abajo, que es como la parte difícil del mapa. Pero estas de aquí son re breves. Son muy, muy, muy. Porque ya son con piratas, no son con eso de putas que son más bravos. Ey, esta es la aldea del comienzo. Ok. ¿Me lo ves? ¿Se la propagó el comienzo? Hola. 3 y 28 de la madrugada. Puesto liberado. 34 y 34. Bueno, chicos. Lo hicimos. Lo hicimos. GG. Muy fácil, ¿no? Lo abre, no lo negaré. Porque tenemos todos los agampamentos. Bien. Para esto es lo que quería esta pistola. Llama a entrante de Dennis. ¿Cómo va la misión de matar a Hoyt? Soy más fuerte que nunca. Dile a Citra que va a ser todo mío. No te preocupes. Ok. Estoy siempre al lado de Citra. ¿Qué pasa? Pon tu mejor cara de póker. Solo tendrás una oportunidad. Venga. Ese es Foster. Ahí, marica. Gracias, Sam. Échate tu vino. Ahí, brother. Tú, siéntate. ¿Dónde está esa lista de traidores y tus fotos? Aquí. Ahí lo puedes pegar. Vamos a celebrarlo con un coiba. Ha sido todo un espectáculo. Lo siento, no fumo. Te preocupa el cáncer. Eso es una gilipollez. El cáncer no será lo que te mate. Ahí. Veo que quieres formar parte de mi círculo, Foster. Pero verás, sé de qué va la gente. Eres muy inquieto. Ponan el pecho y la puma. Vas de trabajo en trabajo, sin comprometer. Sin puñalar la suga de mi abuela. Nunca me he sentido realizado. Ah, bueno. ¿Sabes el secreto para que los empleados sean felices? El miedo. Bueno. ¿Mis aficiones? Cocinar, pintar, el cine, el MDMA y las tuyas. Me gusta cazar. Ah, a mí también. La ocupación es más lor. Se ha dicho que voy a matarle a todos los soldados. Puedo ofrecerte viajar a los mercados de esclavos de Río, Hong Kong, Nueva York. Esta es una empresa global. La globalización es el futuro. Conseguir cosas que vienen de muy lejos. Mira la industria americana. Ponen un 2-3 en unas lentillas para que cuando vaya a ponérmelas en los ojos, pueda saber si están al revés. Eh, ¿por qué 1-2-3? Y no ABC. Así las pueden exportar a todo el mundo directamente para mí. ¿Y qué pasa cuando las llevo puestas? ¿Que no ves los números? No es alucinante. Es el progreso en acción. Es la civilización. Pero claro, hay gente que no lo pilla. ¿Ves ese barco de ahí? Lo tengo secuestrado con toda la gente que va a bordo. Pero el cliente no quiere negociar fuera de las fronteras de su país. Ah, no, es el barco de la organización. ¿Qué? Los metales de las orquestas americanas son demasiado rimbombantes. ¡Pum! ¡Ah! ¡Eso es lo que pasa, Foster, justo eso! ¡Hago que mis esclavos vengan de todo el mundo! Es igual que con las lentillas. Mi producto es universal. Ahora, quiero que hagas una cosa por mí. Tengo a un prisionero ahí abajo. Quiero que averigües quién es y ante quién responde. Luego, dale una paliza hasta que no se tenga en pie. Sam te echará una mano. Genial. Estaré mirando a través de la cámara. Tengo pocas ocasiones de ver a otro profesional en acción. ¡Vamos! ¡Ah! No me decepciones. ¡Ese marica es muy malo! ¡Qué mani! Ni se te ocurra mirarme, niñato. ¡Ah! Pero hostia puta, ¿qué? Yo no te puedo mirar, pues, a bandija. ¡Ocúpate de tus asuntos, recluta! O sea, ¿qué le importa? ¿Qué le es un asunto, gran y huevo de puta, sapo? ¡Catributo de todo esto! ¡Piquito de malo, pues! ¡Catributo de puta! ¡Qué pasa! ¡Tatiflito de puta! ¡Vámonos! Esta isla es prácticamente mía. ¡Nadie va a detenerme! ¡Ay, papito! Espera, y verás que ahorita lo fulmino a plomo. ¡Uy! Aquí tenemos una esclava. Ahora, Hoyt, contrata niños bonitos. ¡Aprieta bien ese culito! ¡Ay, huevo de puta! Usted me lo va a decir si lo mato. Bueno, pero aquí hay esclavos, droga, armas, guerrilleros. ¡Es el mejor lugar que he visto! ¡Uy! ¿Esta prepa qué? Mi amor, tengo por usted. Acá hay... ¡Ay, marica! ¡Ese es Grant! ¡Mira ese Jason! ¡Ese Jason! ¡Ay! Así fue como lo secuestraron. ¡Uy, qué fuerte! ¡Te mira una rata manito! ¡No te da asco! ¿Por qué? ¿Cómo acaba esto? ¡Hazlo! Y Hoyt se fiará de ti. Créete tus propias mentiras. Y recuerda... ...sonreír... ...ante las cámaras. ¡Está bien, Darren! ¡Está bien, Darren! ¡Este es el prisionero al que hay que interrumpir! ¡Ay! ¡Ese es el hermano menor! ¡Ese es el hermano menor! ¡Ay, marica! ¡Ese hermano está... ...está torturando al hermano! ¡Ay, fue ya el Jason! ¿Y si a marica está golpeando al hermano menor? ¡Ay, shh! No lo sé, yo solo... ...sólo quiero salir de aquí. La cámara estará en un bucle... ...de 38 segundos. ¡Riley! ¿Qué... ¿Jason? Estás vivo. ¿Pero... ¿Pero qué coño estás con ellos? No te sacaré de aquí. ¡A ver! ¡Ay, bueno! ¿Dónde está ahora? ¡Lo pelaron, manito! ¡Lo pelaron! ¡Pero yo 36 segundos! Vale, nos largamos. ¡Ya! ¡Rain! Para eso... ...mejor pégate un tiro tú mismo. Tenemos que engañar... ...y matar a Hoyt. Distraeremos a los guardias y Rayli huye. ¡Rain! Nunca saldrá vivo de aquí. ¡A qué caso! Vale, apenas puedo moverme. ¡Nueve segundos! ¡Dásle daño! Hoyt sospechará. ¿Qué? Cinco segundos. Mira, tú hazlo. Puedo soportarlo. Pero oye, prométeme que volverás a buscarme, ¿vale? ¡Ay, bueno, Rafa! ¡Vamos a golpearlo! ¡Ay, shh! ¡Qué putas, güey! Imagínate golpear a Hermano 1 así. Y mira que ese vale... ¡Mira que ese puto tiene un tiro acá! Sí, ese marica siempre había querido hacer eso. ¡Hijo de putas! ¡Ay! ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, sorry! ¡Con una gonorrea con el hermano! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pudio de la gran puta! ¡Lo desmayó! ¡Ah, no! ¡Mira, mira, se me he convertido! ¡Uy, sí! ¡Se me cae como un salvaje! ¡Ya basta! ¡Déjalo! ¡Eres el mejor jugador de póker que conozco! ¡Necesito un trago! ¡Uy, ese mucho de puta número pato! ¡Eh! ¡Buen trabajo! ¡Le he sacado su nombre! ¡Sí que sabes usar la zanahoria y el palo! ¡Me das buenas vibraciones, chico! ¡Oye! ¡Quiero que vengas a jugar al póker conmigo! ¡Sam! ¡También estás invitado! ¡Hablaremos de negocios! ¡Cuando quieras! ¡Estoy a tu disposición! ¡Bien! ¡Genial! Ese fue el hijo que está aquí, ok Que era el rey de todo, ¿no? ¡H de póker! ¡Ja, ja, ja! Lo quiero Muerto Tengo un plan Primero desactivaremos las comunicaciones de Hoyt Y volaremos el almacén de combustible Tras confundir a su gestapo Lo mataremos en la partida de póker Y salvaremos a Riley ¿Estás bien, ya? Sí, perfecto Ya Ven al almacén cuando hayas cortado las comunicaciones Así Sus hombres estarán sordos y ciegos, ¿ya? Ok, ok, ok Qué honor, ¿verdad? Cómo torturamos a nuestro propio hermano Y ve guardando C4 para esa gran puerta metálica de la entrada del búnker, ¿ya? ¡Sam! ¡Sam! Es un buen personaje Nadie me espera aquí, así que no creo que este uniforme sirva de nada Entonces tocó tirar sigilo a mi Nietzsche Vamos a ser silenciosos Vamos a ser silenciosos Como unos terrores Estas puertas son de acero Pero los explosivos servirán Ah, no Yo pensé que se podía hacer sin sigilo ¿A dónde ibas, papi? ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas, papito? ¿A dónde ibas, papito? ¿Te ibas a activar qué? ¿Qué cosa ibas a activar, mi rey? ¿Puedo preguntar qué cosa? ¿Y vos también? ¿Qué cosa ibas a activar, papito? Ya, 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 ya Porque es que me confundí Estas puertas son de acero Pero los explosivos servirán Ah Pensé, pensé que era así Y adentro habrá gente Claro Claro Pero ¿saben qué? Con este de puta arma no me matas pero a nadie Ese de puta arma está muy rota Y tiene muchas balas ¡Ay, gonorrea! ¡Joder! Ese cabrón ¡Qué marica! ¿Ah? ¿Cómo me va a salir ese marquísimo Con lanzallamas? La verdad me estoy fallando mucho esto ¡Hue putas! ¡Hue putas! Estar más buena ¿Qué gracia o qué, huevón? Uno solo Es disparar A matar al frente El que usted encuentre Lo cruza El que te encontré Se lo va a follar Hasta sea un Juggernaut o no Creo que se embriqué un Jugger Uy, ¿qué mierda? Uy, ¿qué mierdas? Lo sabía que era un Juggernaut Uy, eso marcar me tiró unos barriles ¿Y qué? ¿Y esta carrera? ¿Qué será? Esa cosa es enorme Espero tener suficientes explosivos A ver, a ver, a ver Shhh, shhh, shhh ¿Quién es aquí arriba? Oh, mierda ¿Dónde está de marica Que sale ahí? ¿Dónde está de marica Que sale aquí, brother? Mira, está buqueado Jajaja Te vas a quedar sin cover Sam, todo listo He colocado el T4 ¿Dónde estás? Llega la caballería, amigo mío Defiende esos explosivos Hasta que yo llegue ¡Gracias, hombre! ¡Hue puta! Me embolle-Me 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 embolle- ¡Oh, shit! Bien, ahora recargue ¡Uy! Tío de puta perro Ahora pongamos a esa mierda ¡Sam, todo listo! ¡He colocado el C4! ¿Dónde estás? ¡Llega la caballería, amigo mío! ¡Defiende esos explosivos hasta que yo llegue! ¡Y todo irá piel! Vamos a jugar Full Sniper Como si esto fuera Warzone Bien, bien, bien Como si esto fuera Warzone ¡Ay, gonorrea! ¡Eh, eh, eh! ¡Hue puta! ¡No me cagues! ¡Es que soy una puta! ¡Yo, mírame, mírame! ¡Soy una perra! ¡Marica! ¿Qué me pasa, brother? ¿Por qué me cagues? ¡Si era tan breve! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Alejandro! ¡No embolle! Te vas a quedar sin cobertura, Hoy ¡Sam, todo listo! ¡He colocado el C4! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Llega la caballería, amigo mío! ¡Defiende esos explosivos hasta que yo llegue! ¡Y todo irá piel! ¡No! ¡No! ¡Modo régel! ¡Modo régel! ¡Te voy a vestirar! ¡Qué? ¿Alguien me...? ¡No! ¡Por favor! ¡Joder! 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 ¡Eso explosivo ya no revienta! ¡Presa a lanzar balas y aciérdale! No pierdas el tiempo Eh, la verdad es que No, ni sé qué decir Me la pase Me la pase Ay, qué fácil Esto es tan sencillo, marica Qué puto algo más breve La real Dios mío bendito A la primera, qué breve esa mierda Ah Joder, mi coño Bueno, no puedo volver a la pista contigo Puedo hacerlo Salud, patrón, la baby de Latinoamerica Adiós Gracias every week